Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Hombre, borracho Pero si sube que te Desde tu vida Y es de ostenderte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y no más hasta la tierra Y no te encuentres un borracho como yo Ay, me pasé los años Ay, encontré mi primer amor Y no te encuentres un borracho como yo Los que mataron a mi luz Corazón, ¿en qué te vas? Para nunca volver No me digas adiós Que te alegra y con tu amor El ranchito que fue De mi vida y tú Y no te encuentres un borracho como yo Ok, ahora pues con este tema Lo pasamos a retirar Y ya lo tenemos por ahí Un pedacito de las mañanitas Para el señorita quinceñera Y el baile del dólar, marito Así es de que baile, baile Inicie a verse Hasta la mejor Es para ustedes Soy un pobre caminante Y no te encuentres un borracho como yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!